Buenos días amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Frente a ustedes, Voces Nuevas, este segmento especial de la juventud, el único espacio de la juventud dominicana en la televisión matutina. Yo soy Stalin Montero y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la protesta como formato de participación política. Están con nosotros Nayelin Medina, Heidi Adon, también están con nosotros algunos compañeros como Manuel Morillo, Neftalí Hernández y Edith Mateo. Jóvenes que a lo largo de las últimas semanas y meses hemos visto como portadas de varios acontecimientos de participación política en República Dominicana. En el más reciente, la ocupación pacífica del antedespacho del Procurador General de la República o un grupo que de manera antecedida ya le había dado una sorpresa a la plaza comercial, al Centro Comercial San Bill, acá en Santo Domingo y que bueno, vienen a conversarnos un poquito de cómo surgen estas ideas, cuáles eran sus objetivos en cada una de estas hazañas y conversar un poco de por qué hace eso la juventud dominicana el día de hoy. Buenos días. Buenas, buenas. Nayelin, la más pequeñita, cuéntame, ¿cómo es que tú de la universidad, estudiantes de medicina, tengo entendido, ¿cómo llegas a invicularte al proceso político y qué les invitó a ustedes a generar esta acción en esta semana de asumir la ocupación del antedespacho del Procurador General de la República? Bueno, Stalin, yo vengo de Barahona, ingreso a la vida política en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, trabajando con los frentes estudiantiles y de ahí conversando con otros grupos de jóvenes que compartimos las mismas ideas y que estamos cansados de las injusticias que están pasando en este país, decidimos tomar esa acción para que sean escuchados los reclamos que estamos haciendo y no solo escuchados, sino resueltos y que se tome una acción. ¿Qué edad que tú tienes, Nayelin? 17 años. Nayelin tiene 17 años. Hay de Adón que ya tiene una cara un poco más conocida por su vinculación a los procesos sociales en República Dominicana, también formaste parte de esta iniciativa de asumir. ¿Qué les invitó a ustedes? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo llegaron a ponerse de acuerdo? ¿Y cómo tuvieron que hacer para poder perpetuar la acción? Bueno, el motivo es claro. El motivo es fin de la impunidad y fin de la corrupción. La necesidad de que haya transparencia en la gestión pública, porque nosotros los jóvenes no podemos permitir que siga, que el país siga cayendo en un rumbo sin salida, que no tengamos una proyección de un futuro favorable para la población. Y tomamos esa acción con ese objetivo de que ya la Procuraduría General de la República comience a hacer una investigación verdadera, comience a hacer una investigación que dé resultados positivos, que den los nombres reales de cuáles fueron los vinculados en el caso de Odebrecht. Y la acción simplemente fue organizada durante un mes, donde no pudimos utilizar los celulares cada vez que nos reuníamos, por la intervención, claro está, de que el ministro... Para camarante Vareno se enteró. Claro, así mismo. Muy bien. Y entramos a la Procuraduría como estudiantes de Derecho, claro está, porque como ellos dicen, como que nosotros no lo engañamos. En cierta medida no lo engañamos porque somos estudiantes. Pero ellos están engañando al pueblo hace mucho tiempo. No es el mismo. No es el argumento. Y nosotros utilizamos ese método para entrar y llegamos al cuarto piso, al antedespacho del Procurador, y ahí hicimos un plantón con la consigna, un grito de dignidad, porque la población necesita dignidad en lo que es la vida cotidiana de la República Dominicana. También está con nosotros en esta mañana Manuel Morillo. Manuel, ¿tú también eres estudiante de la UAS? Sí. Soy dirigente estudiantil de una agrupación de un movimiento estudiantil en la UAS. ¿De cuál movimiento? Juventud Duartiana. Y soy miembro del Falco. Ah, ok. Nosotros tomamos sensación allá porque en verdad la juventud es la fuerza, es el motivo, es la razón de una sociedad. No podemos permitir que la corrupción y la impunidad afecten directamente a lo que es la juventud, tanto en educación como en oportunidades de empleo. Nosotros dimos cara a eso con objetivos como fue buscar para que los culpables de la corrupción, como dijo la compañera. Se han sancionado. Se han sancionado. Se han sancionado. ¿Y cómo lo perciben tus amigos de universidad? Manuel, ¿cómo lo perciben? Porque hoy día, hasta hace poco tiempo se presumía que la juventud dominicana no estaba interesada en participar de la política y de hecho durante muchísimos años fuimos indicados y fuimos identificados como la generación apática, la juventud apática. Y vemos, como hemos demostrado históricamente, que no es así. ¿Cómo te perciben tus amigos y tus compañeros de universidad? Bueno, como usted acaba de decir, como vemos, la juventud en lo que es, en el ámbito de lucha, ha perdido fuerza. Desde que vimos los grandes líderes, como fue a mí, como fue a Mauri. Nicolás Valerio, Otto Morales. Sí, entonces se ha perdido la fuerza de lucha. Entonces los jóvenes, cuando ven otros jóvenes que luchan, ellos se ponen un poco apáticos y dicen, como que dice, usted es lo que está loco haciendo esa clase de acciones. Pero eso se va sintiendo. Poco a poco ellos se van incluyendo a la lucha y van razonando y viendo que lo que se luche por un motivo propio para el beneficio de la sociedad y el beneficio de la juventud. Muy bien. Edith Mateo también está con nosotros. Edith fue una de las organizadoras y de las coordinadoras, como parte de la Articulación Nacional Juvenil, de esa sorpresa que en el pasado mes de enero, de febrero, se produjo en esa plaza comercial a propósito de la marcha, de la marcha inicial del 22 de enero, y que vino y degeneró en un sinnúmero de otras manifestaciones, como esta sorpresa propia. Cuéntame un poquito de cómo fue para ustedes, en este caso, un espacio más abierto, como un centro comercial, pero a diferencia de la Procuraduría General de la República, hacer la aclaración de que la Procuraduría es un espacio público donde todos nosotros somos, por decirlo de alguna manera, copropietarios como ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. En el caso de San Bill, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, realmente nosotros somos un conjunto de organizaciones que estamos en ese espacio en construcción. Y ya sabes, el proceso para ponernos de acuerdo. Realmente no fue, no digamos que fue un mes, fue aproximadamente 15 días, y asumimos varios riesgos, por lo que nosotros tuvimos que entrar a la plaza desde antes, revisar cómo era el ambiente, la seguridad, ver que todo estuviera adecuado, y que no saliéramos o violentáramos en ningún momento a la plaza privada. Y en el caso tuyo, Neftalí, ¿cómo has visto? ¿O cómo viste ese proceso de la sorpresa? ¿Y cómo también entran ustedes en consideración con otros formatos? Es decir, tenemos dos elementos comunes, el factor sorpresa, y que además son protestas pacíficas. Aunque en el caso de ustedes, en la Procuraduría fueron reprimidos con gases lacrimógenos, algo que uno no se esperaría, hablando de que son jóvenes, en algunos casos, bueno, en el caso de todos, estudiantes universitarios, incluso. Pero no solamente la bomba, sino que no apagaron el aire acondicionado y no cerraron las puertas. ¿Cómo ves tú lo de la plaza Zambí, y cómo ves tú, como joven también, que participas de protestas, la acción perpetuada por las compañeras y el compañero el pasado día? Bueno, como te dice Edith, fue algo bien interesante, bien gestado, tal vez con la poca experiencia o digamos que no se había hecho un evento similar en el país, que tuviera ese flash mob, que es un estilo que se utiliza en otros estados. Y nosotros tuvimos que ir a Zambí, reunirnos en Zambí, ver dentro de la dinámica de esa empresa, cómo nosotros íbamos a lograr introducir 200 jóvenes vestidos de verde. Fue algo bien interesante. O sea, cómo nosotros logramos ese proceso. Y luego, cuando estuvimos en el tiempo de evaluación, dijimos, ¡Wow! Todavía en el proceso no entendíamos la realidad de lo que nosotros habíamos logrado. Por todo lo franco de la empresa, por los túneles, por el frente, por lo elevado, por cada espacio que tiene Zambí, nosotros nos diseminamos dentro de la empresa durante alrededor de una hora. Y logramos que no se diera cuenta, los responsables de la seguridad de la empresa, de que todos, todo ese grupo, estábamos vestidos de verde. Uno ocultando el t-shirt, otro con ellos en la mano, hasta el momento en que se iba a realizar la actividad. ¿Sienten ustedes que tienen, en el sentido general, y comenzar por Neftali nuevamente, aprovechando, ¿sienten ustedes que tienen en República Dominicana la libertad de expresarse pacíficamente? ¿Sienten ustedes, como jóvenes, que cuando ustedes protestan por un reclamo de un derecho que no, que la sociedad no les, que el Estado como tal no les garantiza, ¿sienten ustedes que tienen la libertad de expresarse libremente? No, y hay miles de referencias que demuestran que no. O sea, pidieron que los jóvenes que fueron a la Procuraduría anunciaran, pero caramba, ¿y cómo es posible que usted va a anunciar a la Procuraduría, que usted va a llevar un documento? Tres cuadrantes. Como de Andino, que le hubiera dado la entrevista a Alicia. Tres cuadrantes, tres cuadras antes, ya hubiera cerrado la Procuraduría del espacio. Lo demostraron porque posterior a su actividad, entonces reforzaron la seguridad y agregaron otra puerta metálica. No es posible. La juventud debe empoderarse, buscar mecanismos. Nosotros proponemos, otro grupo proponen, y que cada uno tenga la oportunidad de hacer una actividad diferente. Nosotros tuvimos un chichiguazo bien hermoso, algo vistoso, y fue una protesta pacífica volando chichigua. Entonces, es posible. Los jóvenes tienen que empoderarse. La mayoría entiende que no, lamentablemente, por eso no creamos otros estilos, otra forma de protesta, otra forma de participar en política. Porque nos han lacerado mucho los derechos. Y en tu caso, Edith, ¿era la primera vez que participabas en un proceso? ¿O habías participado o tenido intervenciones en algunas otras luchas? Bueno, realmente sí había tenido oportunidad de participar en otras luchas, campañas, a través, digamos, de proyectos. Pero este estilo de actividad no tiene antecedentes. Y decidimos sorprender, llegar al espacio, al espacio, y mostrar que la juventud está aquí y que está despierta. Y que la juventud no es solamente todo lo negativo que mencionan, sino que hay otra cara. Hay jóvenes que están estudiando, hay jóvenes que sí se interesan en la política, que se interesan en lo social, y que quieren un cambio para sus comunidades. Entonces, es un poco mostrar eso. Y en realidad, sí vienen más sorpresas. Sí vienen más sorpresas. Continúan las sorpresas. Qué bueno. En tu caso, me gustaría saber un poco, en la universidad dices que estás organizado en un frente estudiantil. ¿Este formato de sorpresas, pretenden ustedes en algún momento, o probablemente insertarlo también dentro de la universidad, que tiene, como es bien sabido por la sociedad dominicana, tantos males que está llamado a corregir y a mejorar? Sería un punto favorable llevar esas actividades sorpresas en la universidad, ya que la universidad está, en cierto punto, tan corrompida como la sociedad afuera, porque la universidad no es más que el reflejo de lo que estamos viendo afuera en la sociedad. La UAS, por ejemplo, universidad, necesita una lucha fuerte, igual como la sociedad. Necesita, los dirigentes estudiantiles, tanto como fuera y adentro de la universidad, necesitan inspirar a los jóvenes. Hacerlo, ver que ellos son la esencia, que la República Dominicana, en cierto punto, en su historia, nosotros los jóvenes la hemos cargado en los hombros. Desde Juan Pablo Duarte, hasta ahora, en cierto punto. Entonces, sería un favor, un punto a favor. Ahí estamos viendo las imágenes, perdóname, ahí estamos viendo imágenes, bueno, de algo que se había comentado ya, diferentes protestas, que han tenido el elemento de la innovación, de manera concreta, como un elemento. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ante tantas protestas, que en vez de salir con una bomba lagrimógena, salía un joven con un violín, y mientras iba caminando, iba tocando el violín, o imágenes tan famosas, como una persona, una chica, parada frente a un tanque, en proceso de movimiento, o una, frente a un cordón policial, pasándole una flor, como vemos en pantalla. Pues sí, como le seguía diciendo, es un punto a favor, y se debería de considerar, ya que la universidad, tanto como la sociedad, necesitan un saneamiento, ya que la corrupción y la impunidad, está en cada rincón, de esta sociedad dominicana, y nosotros los jóvenes, tenemos la tarea, de luchar, porque se acaba esta corrupción, esta impunidad, que nos infecta, y nos chupa la sangre, como un vampiro, cada día. Hey, Diadón, en tu caso, también estudiante de la UAS, ¿cómo ves tú, el proceso de organizarse, cómo lo ven ustedes, cómo lo llevan a cabo, qué elementos toman en cuenta, para poder preparar, toda la logística, que tiene una actividad como esta? Bueno, lo primero es, que sin recursos, tuvimos que hacer todo, por eso duramos un mes, planeando todo, porque hasta los polocher, que no pusimos, tuvimos que hacerlo a mano, tuvimos que ir, donde una señora, que vende los polocher, sumamente barato, porque, era una, es una acción, que no fue, que como quieren decir, que fue pagada por alguien, o alguien, no, eso fue autogestionado, y hasta los polocher, tuvimos que hacerlo, tuvimos que reunirnos, en diferentes ocasiones, tuvimos que ir a la procuraduría, a ver, donde estaba ubicado, el despacho, tuvimos que hacer, un sinnúmero de cosas, para tener las informaciones, necesarias, y poder decir, bueno, de tal forma, tenemos que hacerlo, a tal hora, tenemos que juntarnos, en tal sitio, los periodistas, deben de estar, deben de llegar, a una hora determinada, y ahí, quitarnos la camisa, que teníamos encima, para, para que no hubieran, el polocher, que decía, cárcel a lo corrupto, fin de la impunidad, ¿han tenido algún tipo, de formación, han recibido algún tipo, de formación política, o han estudiado, y analizado cosas, que se han hecho, en otros lugares, claro está, porque, en esa acción, fuimos como jóvenes, independientes, ninguna organización, tuvo detrás de nosotros, pero así nosotros, somos, somos, que participamos, y que somos dirigentes, de organizaciones, juveniles, y frentes estudiantiles, en el caso, de ustedes, del FEPLAS, frente estudiantil, Flavio Suero, FEPLAS, ustedes tienen algún otro, en la universidad también, Edith, Neftalí, o no pertenecen, en la universidad, también tienen, forman parte de algún grupo, sí, pero actualmente, yo tengo la condición, de coordinador, de la red de jóvenes, en Acopro, Sabana Perdida, también están organizados, dentro y fuera de la universidad, organizados socialmente, bien, pues sí, esa acción, que hay que decirlo, muy claro, no fue algo, de que, que fuimos unos jóvenes, y nos plantamos, ahí como quieren decir, fue algo, bien planeado, porque la juventud, sí sabemos planear, y organizar cosas, para que, los jóvenes, vean, de que, sí se puede luchar, porque lamentablemente, de que no solo tiran piedras, en la oasis, también, porque hubo un proceso, al inicio de, de este semestre, de que los frentes estudiantiles, todos nos reunimos, y creamos, lo que es el, el comité, de lucha estudiantil, y ahí nosotros, le enseñamos a la población, de que nosotros, podemos hacer acciones, pacíficas, y diferentes, por primera vez, que no comenzamos, a tirar piedras, sino que hacíamos marcha, que hacíamos juicios, políticos, y en tu caso, para cerrar con ustedes, porque el tiempo, lamentablemente, se nos ha agotado, un mensaje, alguna exhortación, tú como joven, estudiante, mujer, que le dices, a los jóvenes, que están probablemente, en sus casas, y que no ven, este tipo de acciones, como las mejores, ¿cuál razón, tú les darías a ellos, para que se motiven, a participar? Bueno, yo les, les recuerdo, a los jóvenes, que en todas las luchas, que se han logrado, hemos tenido, un papel importante, y que esta no será la excepción, que busquen el espacio, donde ellos se puedan, expresarse, y manifestar, sus preocupaciones, que serán bienvenidos. Bueno, ahí están, nosotros, agradecer a ustedes, la asistencia, a este espacio, el conectar con nosotros, e invitarles, a que el próximo viernes, se conecten con nosotros, nuevamente, en este segmento Voces Nuevas, y que el lunes, puedan retomar, la programación, de Tene Antillas, como en todo el fin de semana, con una producción especial, que tiene como siempre, Tene Antillas, con lo mejor para ustedes. Muchas gracias, y un buen fin de semana. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!